Yo soy la computadora de Last Dragon, por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon, esto que tenemos como ambiente y la playera que traigo es porque he estado viendo últimamente muchos canales de hackers y de quienes no son hackers y por ahí de hecho vi uno que se parece mucho a cuando Satiel hizo mención a mi canal en donde van viendo youtubers o cosas así, pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto, solamente me gustó la idea de inspirarme para un entorno de hackers, pero no es de lo que vamos a hablar, de hecho en este canal y en este video ahora mismo no vamos a hablar de hackers porque tampoco vamos a hablar de ningún tema en particular, vamos a hablar de que quiero hacer una sección en mi blog para que las personas puedan usarlo para preguntarme cosas, sería un formulario en mi blog en donde van a poder escribir sus preguntas y cuando se junten las suficientes pues hacer un video de respuesta, las preguntas muy sencillas las concatenaré y haré una respuesta en conjunto, por supuesto quienes tendrían más prioridad para hacer preguntas y para que yo las vea serían los patreons y los que están suscritos al canal y pues de poco más va este video, es solo para hacer este aviso parroquial y ya está, ¿cómo se hace esto? pues se hace así y ya está, ¿qué es lo que vamos a hablar de así? pues bueno básicamente era para hacer este aviso en donde están recibiendo preguntas voy a dejarlo abierto por tiempo indefinido o sea, si esto funciona ahí se puede quedar por años siempre cuando se les ocurran preguntas que preguntarme y ya está pues ya sabes, ya se la saben si gustas recibir más información de tecnología pues puedes suscribirte al canal activar las notificaciones, darle like al video para que se comparta con más personas y puedes seguirme en Twitter en lasDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net y pues en la descripción del video te dejo la liga de nuestro Telegram en donde tenemos una comunidad de apoyo y donde puedes apoyar si tú sabes las respuestas y por supuesto ahora voy a incluir la liga hacia las preguntas o donde dejar las preguntas a Last Dragon pues nada más yo soy Last Dragon y por ahora eso es todo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!